El superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo dijo que durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca trasladaron a la Fiscalía General de la República varios reportes de operaciones sospechosas en tres bancos del país. De esos tres bancos se tiene un registro que en ese periodo cerca de 833 fueron reportados, pero ya el detalle del contenido o del tipo de ilícitos o acciones, eso ya es un tema que le compete a la Fiscalía. Creo que los procesos judiciales por casos de corrupción que está desarrollando el Ministerio Público envían un mensaje positivo a la banca internacional, quienes según dijo confían en la institucionalidad del país.